¡Abrachad los cinturones! ¡No va a ser un viaje tranquilo! Hace unas cinco horas hemos recibido comunicación del Cassini 3. ¡Sofie, alejada del agua ya! ¡Sofie! Envíen un equipo de rescate para averiguar qué pasa. Ignición. Nos dirigimos hacia el agujero del gusano de Pandora. Pandora, la mitológica caja. Volvimos a la Cassini. Parece que haya pasado años bajo el agua. ¿Pero agua de dónde? Algo se mueve en el agua. Veo algo. ¡Richard retrocede! Sigan avanzando. ¿Qué hay en esta luna, coronel? Veo cuerpos. Volvamos al centro médico de inmediato. Algunos están infectados. El agujero se cerrará en dos horas. Eliminaremos el organismo. ¡No, evacúe! Abrochaos los cinturones. No va a ser un viaje tranquilo. La Cassini 3 viene hacia nosotros, comandante. Nos va a infectar a todos. Dispárales. Han lanzado un misil al agujero del gusano. ¡Agarraos! ¡Vamos! ¡No! ¡Todo el organismo se ha desprendido de la luna! ¡Viene a por nosotros! 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 Gracias.